Vamos a calcular las raíces del siguiente polinomio. El polinomio que tenemos aquí es un polinomio de grado 4. El grado de un polinomio recordemos que es el máximo exponente que aparece, en este caso es el 4. Hay que tener el polinomio ordenado por exponentes de mayor a menor, de esta forma. Aquí está el 4, el 3, el 2, el 1 y aquí donde no aparece la x. Lo primero que vamos a hacer para encontrar las raíces de este polinomio es escribir los divisores del último número. Los divisores del 9 son 1, 3 y 9. Aquí ahorita no vamos a considerar los signos, vamos a tomarlo todo positivo. Después vamos a considerar también los divisores del primer número, que en este caso es el 4. Los divisores son 1, 2 y 4. Recordemos que los divisores son los números que dividen a otro número de forma exacta. El 1, 2 y 4 dividen al 4 exactamente. El 3 no lo divide, ya que si dividimos entre 4 nos sobra 1. Si dividimos 4 entre 3 nos sobra 1. Es lo mismo con el 9. Entonces consideramos nada más los divisores del último número y del primer número. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir los coeficientes de las x sin escribir las x. 4, el 9, el menos 5, el 9 y el menos 9 en ese orden, de mayor a menor como dijimos. Y vamos a dibujar lo siguiente. Dibujamos una línea horizontal aquí, una vertical y otra línea horizontal. En esta parte de aquí vamos a escribir las que nosotros consideremos que sean posibles raíces de este polinomio. Vamos a ir intentando una por una. Las posibles raíces estarán formadas por todas las fracciones que podamos hacer con estos números. De esta forma, los que son divisores del último número entre los que son divisores del primero. Por ejemplo, una de esas fracciones es un cuarto, si tomamos el 1 de aquí y el 4 de aquí. Un cuarto y ahí sí hay que considerar ambas posibilidades, que sea positiva o que sea negativa. Otra posible raíz podría ser el 9 medios, si tomamos el 9 y el 2, también con su signo más o con su signo menos. Vamos a intentar cada una por separado. Otra posible raíz sería si tomamos el 3 de arriba y el 1 de abajo, que sería 3 sobre 1. 3 sobre 1 es lo mismo que 3, porque dividimos 3 entre 1, nos queda 3. Otra posible raíz también podría ser tomar el 9 de arriba y el 1 de abajo, 9 sobre 1, que es 9 enteros. Entonces, las posibles raíces son todas las fracciones que podamos formar dividiendo números de arriba entre números de abajo, pero no números de abajo entre números de arriba. Eso no, tiene que ser de arriba entre abajo. Nos fijamos entonces que siempre que tomamos alguno de los de arriba y tomamos el 1 de abajo, vamos a obtener números enteros. También podríamos obtener el 1 si tomamos el 1 de arriba y el 1 de abajo. Yo les recomiendo que los primeros números con los que intenten buscar la raíz, sea con los números enteros que aparecen aquí arriba, el 1, el 3 y el 9. Vamos a intentar con esos. Empecemos intentando con 1. Lo primero que vamos a hacer es bajar el primer número que aparece aquí, lo escribimos abajo. Después vamos a multiplicar este número por 1. 4 por 1 nos queda 4 y ese lo vamos a poner abajo del segundo número. Ahora vamos a hacer las operaciones de suma. 9 más 4, 13. Y repetimos el procedimiento. Este número lo multiplicamos por 1. 13 por 1 nos queda 13 y ponemos aquí el 13. Y hacemos la operación, menos 5 más 13 nos queda 8 positivo. Y otra vez multiplicamos 8 por 1, 8. Hacemos la suma. 9 más 8, 17. 17 por 1, 17, menos 9 más 17 nos queda 8. Si el último número no nos quedó igual a 0, entonces el número que estamos poniendo aquí no es raíz. Para que el número sea raíz nos tiene que quedar un 0 en el último número. Así que el 1 no es raíz. Y vamos a intentar ahora con el menos 1. Recuerden que hay que intentar con positivo y luego con negativo. Luego positivo y negativo. Así, 1 por 1. Entonces ahora con el negativo, el menos 1. Bajamos entonces el 4 y multiplicamos. 4 por menos 1 nos queda menos 4. Y hacemos la operación. 9 menos 4, 5. Luego multiplicamos 5 por menos 1 nos queda menos 5. Y hacemos la operación. Menos 5, menos 5, menos 5 nos queda menos 10. Menos 10 por menos 1 es menos por menos más. 10 por 1, 10. 9 más 10 nos queda 19. 19 por menos 1 nos queda menos 19. Y menos 9, menos 19 nos queda menos 28. Otra vez vemos que no nos quedó un 0. Así que el menos 1 no es raíz. Y hay que intentar con el siguiente, que sería el 3. Si intentamos con el 3 positivo, tampoco nos va a dar. Eso ya lo hice yo. Ya no lo voy a poner aquí para no hacer el video tan largo. Pero con el menos 3 ocurre otra cosa. Vamos a ver. Entonces vamos a intentar con el menos 3. Bajamos el 4 y multiplicamos. 4 por menos 3 nos queda menos 12. 9 menos 12 nos queda menos 3. Menos 3 por menos 3 nos queda 9 positivo. Porque menos por menos más. Menos 5 más 9 nos queda 4. 4 por menos 3 es menos 12. 9 menos 12 nos queda menos 3. Menos 3 por menos 3 nos queda 9 positivo. Menos 9 más 9 nos queda 0. Entonces ahora sí nos queda un 0. Así que concluimos que el menos 3 es una raíz de este polinomio. Ya tenemos una de las raíces. El menos 3. ¿Cuántas raíces tiene un polinomio? El número de raíces de un polinomio es igual al grado del polinomio. Algunas veces las raíces se repetirán. Otras veces las raíces no serán todas números reales. Algunos son números complejos. Nosotros vamos a calcular en este video nada más las raíces reales, no las raíces complejas. Entonces, como nuestro polinomio inicial es de grado 4, a lo más puede haber 4 raíces reales. A lo más puede que sean menos. Pero como máximo son 4. Ya tenemos una de esas 4. Ahora, lo que vamos a hacer es seguir intentando con más raíces, pero ya no en este polinomio que teníamos inicialmente, ya no con estos coeficientes, sino con los coeficientes que nos quedaron aquí abajo como resultado. 4, menos 3, 4 y menos 3. Con estos es con los que vamos a continuar. Con estos coeficientes, ahora nosotros podríamos formar un polinomio que es un grado menos al inicial. El inicial es de grado 4 y nos quedaban aquí 5 números. Ahora tenemos nada más 4 números y con ellos podemos formar un polinomio de grado 3. Tendríamos 4x cúbica, menos 3x cuadrada, más 4x, menos 3. Ese sería el polinomio con el que vamos a intentar ahora. Entonces vamos a escribirlo. 4, menos 3, 4 y menos 3. Y vamos a continuar intentando con los que no hemos intentado. Los que no hemos intentado aún son el 3 positivo, que ya les dije que ese ya no es raíz. También ya lo hice con el 9 positivo y el 9 negativo, y ninguno de ellos es raíz. Ustedes pueden intentarlo en su libreta y verificar que efectivamente esos números no son raíces. Así que ya ningún otro número entero va a ser raíz. Y ahora hay que intentar con las fracciones. Entonces empezamos con las fracciones que tengan un 1 arriba. Las que tienen un 1 arriba es un medio, o menos un medio, y un cuarto, y menos un cuarto. Ninguna de ellas tampoco es raíz. Eso también ya lo hice. Ahora vamos a tomar las que tengan un 3 arriba. 3 medios, tampoco es raíz, ni menos 3 medios, y la siguiente raíz que encontramos es 3 cuartos. Vamos a verificar que 3 cuartos si es una raíz. Entonces, igual que antes, bajamos el primer número, que es el 4, y vamos a multiplicar 4 por 3 cuartos. Esta es una multiplicación de un número entero por una fracción, pero en este caso, es más fácil de hacer la multiplicación, porque tenemos aquí un 4 como denominador, y estamos multiplicando por 4, así que podemos cancelar este con el denominador, y nos queda nada más 3. Menos 3 más 3, nos da como resultado 0. Ahora multiplicamos 0 por 3 cuartos, nos da 0. 4 más 0, nos queda 4, y otra vez tenemos la multiplicación, 4 por 3 cuartos, lo que nos da 3, y menos 3 más 3, nos queda 0. Como nos quedó 0 en el último dígito, entonces el 3 cuartos es una raíz, así que la agregamos aquí en nuestra lista de raíces. Ahora, igual que les decía antes, el polinomio que teníamos inicialmente de grado 3, se redujo un grado, y ahora el polinomio que queda aquí como resultado, es un polinomio de grado 2. Los polinomios de grado 2 son mucho más fácil de encontrar sus raíces, se puede hacer simplemente resolviendo una ecuación de segundo grado, ya sea por factorización o por fórmula general. Vamos a escribir el polinomio de grado 2, que nos quedó como resultado. El primer término es el de la x cuadrada, 4x cuadrada, el siguiente es el de la x, 0x, y el último es el término independiente. Esto también lo podemos escribir de esta forma, 4x cuadrada más 4, omitiendo aquí la x porque tiene un cero como coeficiente. Ahora, hay que encontrar las raíces de este polinomio, eso equivale a resolver la siguiente ecuación de segundo grado, 4x cuadrada más 4 igual a 0. En esta ecuación de segundo grado podemos despejar la x, ya que no aparece ninguna x como término lineal, pasamos el 4 que está sumando, restando al otro lado, y este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, de esta forma, menos 4 entre 4 nos queda menos 1, y el cuadrado que está aquí como exponente de la x, va a pasar como una raíz cuadrada, de esta forma, hay que considerar los dos signos, más y menos raíz cuadrada de menos 1, la raíz cuadrada de menos 1, no es un número real, es un número complejo, así que ya no hay más raíces reales, y nada más tenemos menos 3 y 3 cuartos, y aparte tendríamos otras dos raíces, pero esas son complejas, más raíz de menos 1, que es más i, y menos raíz de menos 1, que es menos i, entonces las únicas raíces que estamos hoy tomando en cuenta, que son las reales, son estas, menos 3 y 3 cuartos, si les gustó el video, den like, y si tienen alguna duda o sugerencia, comenten, todos los comentarios son bienvenidos, y luego, y luego,